Hola amigos que tal, mi nombre es Joel de DataStore En este momento estoy haciendo un video rápido para comentarte que ya estamos arreglando los enlaces de la serie RCAI Ya hemos subido desde el episodio 1 hasta el episodio 50 corregidos para que lo puedas visualizar sin ningún problema Dada la alta demanda que han tenido los enlaces es por eso el motivo de que los enlaces han caído o ya no han tenido respuesta Pero ahora ya los hemos corregido, hemos vuelto a resumir todo y crear nuevos enlaces para que tu puedas disfrutarlas Recuerda suscribirte, recuerda que en los comentarios de cada episodio hay un enlace de DRAI Y si no sabes como hacerlo también en la pagina, en el canal tenemos un tutorial como lo puedes hacer Recuerda suscribirte, darle like al video, suscribirte por favor, suscribirte Hemos tenido mas de 20 mil vistas, casi mas de 19 mil vistas en el capitulo 1 y 5 Y todos los demás también están teniendo muy buena acogida Es por eso de que se cayeron los enlaces o ya sobrepasaron el limite de visualización Nos estamos volviendo a resumir para que puedas disfrutar de la novela Recuerda que no tiene un costo, si compras toda la novela y si tiene un costo ya se te crea un link propio para ti Recuerda suscribirte, somos DATESTOR, todo en un solo lugar